Una vez más te echaron de tu casa y te fuiste por ahí Y ya no regresarás porque todo terminó muy mal Tus amigos se cortaron y ninguno te quiso aguantar Y te diste cuenta que la vida una mierda es En la calle estás, solitario y triste vas La amistad nunca existió Todo una mierda es La vida una mierda es La familia una mierda es Toda una mierda es, la familia, mierda es Toda una mierda es Mierda, 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 mierda La vida una mierda es